Y bueno, son segundos que cuando te querés acordar ya es tarde. Lo más difícil son las primeras horas de la mañana, cuando sale el sol, que ya uno está como que ya quiere volver a la casa. Por ahí veo como que se me viene algún auto de costado, algún destello de costado y en realidad no hay nada. A esta altura de mi vida lo único que me vence es el sueño. Tengo amigos que han chocado y han chocado, muy zulero. La radio para el camionero es una compañera fundamental. La radio es la compañera que nos abandona de noche. Mi amiga, la escucho toda la noche, supo radio. Me canto con la radio. ¿Vale? 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 No drive tired. Gracias por ver el video.